Me levanté feliz, aunque no sea la plaza. This is your remix. Ya tú sabes cómo va. Siento musiquita dentro de mí, es como un para-pa-pa-pam-pam. Hoy me levanté de lo más feliz, es como un para-pa-pa-pam-pam. Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un para-pa-pa-pam-pam. Yo espero que todo el mundo se sienta así feliz, pa' ti, pa' mí. Siento musiquita dentro de mí, es como un para-pa-pa-pam-pam. Hoy me levanté de lo más feliz, es como un para-pa-pa-pam-pam. Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un para-pa-pa-pam-pam. Yo espero que todo el mundo se sienta así feliz, pa' ti, pa' mí. De PR, de PR, de PR, de Pan Medallo. Hoy amanecíme en el barrio. Con mi gente buena, pa' que la pasamos el fin de semana. La rumba aquí nunca se acaba. Y si tú la ves, dile que llegué. Déjale saber que quiero verla pa' pasarla bien. Pa' bailar pegadito, sabes que eso es lo mío. Andamos de fiesta, rolai' con los míos. Lo que es pa' hoy, no lo de pa' luego. Tómame su cama, como dice Teo. So happy, so fresh, ya tú sabes cómo es. Reggaeton pa' que el mundo se active, es todo lo que piden. Dios bendiga a todas esas mamacitas solteras que corren por la de ellas y no se dejan. Hoy me levanté de lo más feliz, más contento que una lombrín. Ni me pregunté qué yo ve, me di. Cuando llegaron los hueles, rápido escondí. Como cuando estaba en Kinder, que el único problema era escogerle el sabor de un limber. Me acuerdo de mi abuela echándome la bendición que vaya con Dios y la virgen. Cuando sonaba el timbre, pa' la casa ver los muñequitos. Un poco de chespirito. Y cuando tengas mil problemas, escríbelo en un papel. Con un light te lo quemas. Hoy me siento bien happy. Quisiera darle me...